Nacer, su familia, que lo han estado esperando desde hace mucho tiempo Bienvenido Alberto Luis Huarca, acá desde El Cacerío Sibalba Y acá nos encontramos con la música de Julio San Pedrano Una excelente tarde para todos Continuamos con esta gran herida Un buen provecho, producción de la grande 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 El año 2022, su primer año de la fiesta, del Cristo negro de Esquipura. El presidente, hoy los y niñas, en esta fiesta, de Esquipura. Los visitantes, todos alegres, están bailando con San Pedrana. San Pedrana, cantando a la lisa tierra de Chenejoyú, Juan María. A la liga, su carito, arriba el choc-choc. San Pedrita, gracias. San Pedrita, gracias. San Pedrita, gracias. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!